Santa Marta es increíble. Sus playas, increíbles. Sus atardeceres, sí, increíbles. Es la ciudad más antigua de Colombia. Increíble, ¿verdad? En su Sierra Nevada se cultiva el mejor café de Colombia. ¡Ah, increíble! Sus planes, su historia, su gente, sus sabores. ¡Todo es increíble! Pero hay algo más increíble que aún no la conozcas. ¿Qué estás esperando? Ven y descúbrela con Visit Santa Marta. Volando siempre por Copa Airlines.